bienvenidos a un nuevo vídeo de una reacción seguimos aquí con la alie toca el turno de pues de esto que traemos de entrevistas o cositas así y esto que es un jueguito y con que yo que todos conocemos a que yo yo nunca nunca vamos a ver qué tal yo nunca nunca salí con alguien me hablé con alguien conocido pero nadie se enteró yo nunca nunca sufrí digamos un trato un poco malo de parte de un artista yo nunca nunca envié nudes bueno silencio por favor hola a todos como están yo soy kevin o kev yo como ustedes prefieran llamarme bueno este es el segundo vídeo que estamos haciendo juntos porque nada si no vieron anterior vayan a darlos una adivina la palabra que nada estuvimos ahí con nuestros dos desactores lo iremos a ver pero en este vídeo lo que vamos a hacer es un show nunca nunca como vieron el título está lista para esto segura yo le dije antes si hay una que no quieres que la haga me dijo yo contesto todo así que espero que sea así ¿ya lo hiciste lo que lo hiciste? nunca perfecto perfecto la primera es yo nunca nunca me enamoré y me dejaron en la friendzone la friendzone es tipo no te he entendido en la friendzone nunca 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 te enamoré de un amigo no de un amigo jamás una amiga jamás nunca no qué suerte bueno yo sí un besito sí bueno claro sí pero nunca te gustó alguien que te diga tipo no no che somos amigos jamás no qué suerte yo no la pasé no la pasé yo nunca robé algo tipo algo una cosita lo que sea la respuesta sería si no hay que hacerlo qué robaste caramelos yo también me sentí tan mal que volví y hice esto y los cuyo ¿en serio? ah bien no lo devolviste yo lo que hacía mucho yo lo que hacía mucho era ir y tipo mirar viste hacer como canita de gatito como así como mirando como las cosas así y muchas veces el mismo que os quiero como que me regalaba cosas ¿esa nunca lo intentaste? no bien chiquito y veloz si bien entra el clip yo nunca nunca me hubiera entrado una canción en un concierto es como una canción si y ahí sale mucho el como es claro muchas veces te ha pasado algo no un par un par de blancos que no se entienden de donde vienen como el video pasado con Boomerang con Boomerang venga está conmigo ok ay se me fue la parte de la canción acá lo tenía el público para hacerlo ¿como estás? por suerte está el público siempre ahí si yo a mi me ha pasado por ahí estaba haciendo una publicidad y también tenía que ir a como un plano secuencia muy largo y la cara terminada si no no o sea pero bueno sabés abrimos ocho diez veces la toma y viste como ves a los técnicos ya detrás que están bueno bueno tipo había que comer y yo estaba ahí y cada vez peor cada vez me ponía más nervioso y en la cabeza viste que en el momento sabés que te vas a equivocar siempre y cuando sabes que hay presión no peor es tan apurado porque lo hagas no 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 casi yo la pasé mal la pasé mal aparte de nunca más no lo sé eh a ver yo nunca nunca salí con alguien o me hablé con alguien conocido pero nadie se enteró jamás contanos no yo soy una tipa muy eh ¿cuál sería la palabra? muy ligera muy ligera muy ligera en todos los sentidos pero la verdad que yo voy chill yo no tengo necesidad de contarle a nadie nada amora mía si 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 muy bien bueno supuesto soltero ¿no? si me hablas y están con el novio no te contesto obvio obvio te han hablado si cuando es que le dices intención claro no 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 besito chum no le respondes o le decís no che si el mensaje es como buena onda que puede ser global pero yo sé tu verdad intención te contesto educadamente tranquu corta corta si directamente es un poco obvia tu intención no te contesto nada ok te das cuenta con razón no me respondiste si me tiraba acá no yo nunca nunca me escape del colegio te rapeaste del colegio no uy gimnasia no nunca nunca y si yo no tuve que seguir te preguntan como eres solo tienes que decir que eres bien y no eres bien pero no puedes entrar porque nunca habría que llame que llame de ninguna grabación nunca tampoco no no vas responsable que yo soy una paja ah si no soldado no pero bien bien así se logran soldado así se hacen las cosas chicos da buen igual fue una vez mamá fue una vez no se retan yo nunca nunca me sentí incómodo con una fan en algún meet and read en alguna situación algo 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 si si hay como situaciones medio border quizás si hay situaciones medio border no pero border de que capaz es como a mi que me toque que me parece por supuesto que cero drama al contrario está buenísimo está todo hecho soy re así aparte en la vida también todo 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 cero drama si a veces me han tirado boca no a mi también si 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 a mi me paso yo de hecho justo esta filmado tengo un video donde realmente imágenes ya que fuerte lo que te paso que fuerte lo que te paso que fuerte lo que te paso no justo estaba filmando estábamos en un evento era como vaya todo no se que y yo en el momento como que lo percibí pero como que no lo noté tanto y después cuando voy a ver el video me doy cuenta que sí se veía perfectamente que había y es que bueno es todo yo nunca nunca me arrepentí de ser tan pública una relación es que yo no la hice pública fue pública pero me tengo a hacer cargo también ok ok yo nunca nunca sufrí digamos un trato un poco malo de parte de un artista como que te haya decepcionado de alguien que te... ¿sé? es que me ayudara sí sí pasa pero porque bueno no es por artistas es por personas y gente en general no hace falta que sean artistas o no específicamente las juntas de artistas pero sí me ha pasado me ha pasado no todo el mundo es muy amable y muy amoroso pero ahí no importa uno tiene que ser educado siempre nombres bueno tenemos yo nunca nunca perdí un vuelo horror es tremendo situación de residia yo soy muy brutal de hecho una vez la última vez faltaba una hora y llegué era Orlando creo y llegué una hora antes al aeropuerto y no sé cómo pero llegué a entrar además tenía dos balijas más yo viví varias veces la situación película es horrible es horrible es una sensación muy fea además te sentís tipo es como tenés que sacar otro no no fuerte yo nunca nunca rechacé alguna colaboración tipo algún feed que te hayan dicho para hacer y vos no mejor no voy a apelar a los despedas sí pero porque a veces uno está durante mucho tiempo a otro lado y capaz te dicen hay que grabarlo la semana que viene porque quiero sacarlo no puedo no llego no puedo me ha pasado de tener que decirlo ok 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 y me han dicho que no por el mismo motivo por la vida por situaciones hagámoslo dentro de 5 meses pasan esas cosas no pasa nada en parte de la vida perfecto yo nunca nunca he besado a más de dos personas la misma noche aparte me hacían lo que pensaba mirar los meses antes y no existentes no ok hace poco no no yo soy novia ok pero en cierta adolescencia me ha pasado me ha pasado no hay que hacer eso ok yo nunca nunca envié nudes ah sí ok hay que borrarlo hay que borrarlo de todos los rincones que pueda sí total y sobre todo tipo igual no total así cosas locas no no hay que hacer eso nada de eso porque hoy es un momento muy difícil si no se fija todo es tremendo no hay que hacerlo yo no llegué a ninguna cosa que miedo que esto sea no no hay que hacerlo intento que no suceda no significa que no hacete que me envié de repente el Instagram de Lali tipo todo otra cosa no chicos no 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 me manden de nada no me manden de nada estoy bien hasta acá llegamos por el yo nunca nunca con Lali esperamos que te haya gustado mucho a mi me gustó mucho que hayan conocido cosas de ella y vidas nuevas que por ahí no conocían gracias gracias a vos por favor realmente he hecho divertido mucho hay que hacer otra cosa que comenten que les gustaría si vamos a hacer otros videos juntos una canción una no sé pero bueno comenten que otros artistas tienen que dejar comenten que otros artistas porque a vos te pidieron muchísimo y así como pidieron a Becky o a Mawordic están acá así como estoy re contento de poder verlos y poder disfrutar y que también vean como son por ahí más claro más como fuera de cámara también por estos asientos como más carcelos suscríbanse todavía que sigan queriéndose en nuestras redes sociales vayan a escuchar La Ligera porque es un timón y lo tienen que escuchar si o si querés cantar una proposita por este lo cantamos 5, 6, 7 y... La Lila Ligera chiquita y veloz pura dinamita todos dicen que soy La Lila Ligera porque soy bien feroz a los míos represento a donde quiera que voy y eso es todo hasta el próximo video chao chao la Lila es muy divertida le cae muy bien cositas estamos conociendo cositas sí, conociendo más a Lila exacto me gusta me gusta este tipo de jueguitos tan divertidos tan interesantes ella es muy divertida se presta también un montón siempre da todo da todo en los videos en la música en shows en lo que sea da todo nos cae muy bien me gusta me gusta y nada algo más que decir eso es todo pues eso es todo por el video por la reacción no se olviden de dejar su like suscribirse al canal dejar sus comentarios recomendaciones de Lali música, entrevistas, juegos lo que quieran lo que sea, todo exacto déjenlo ahí abajo links, lo que quieran y síganos a nuestras redes sociales miren nuestras redes sociales y esperen más nos vemos adiós